No sé ni entonces ni monto ¿Qué tal que tenemos en estas casas? Vamos No sé, vamos a ver con esta No, en esta, esta no es la puya Esta, esta, esta es la puya Vamos a ver que te tengo un montón de cosas Ahí ya tengo un montón de cosas Ahí ya tengo un montón de cosas Está chido, ahí va a ver con la casita Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no puedo ver cosas Ok, ok, vamos a pasar un día de Minecraft aquí, ¿o viste? Ok, vamos a pasar un día de Minecraft aquí Y bueno, y bueno, vamos, aquí estoy dormiendo No se vale a dormir, ok, puse unas camas que se veía estúpido, no se vale a dormir Ok, pero... ¡Quítala, quítala, quítala! Ya me lo tengo en coche Sí, pero quítalas Ok, vamos a pasar, yo lo tengo acá en la escuela Se me olvidó ponerla Oye, pero podemos atacarnos Yo por ahí no paso, no creo que me voy acá Es que no, no hay que atacar, no me voy Ok, aquí ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Y? Ay, cierra ya el cofre, no puede mirar ¿Y qué te robaste? No, no No, no mechanical No, 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 44 Para allá Deja de golpear mi movimiento, voy a golpear yo Espérate yo, espérate, espérate Ok, bueno Ok, ah, tengo... Ay, ¿qué te tocó abajo? Yo tengo un balón No, yo también puedo... No, yo también puedo... No, yo también puedo... No, no puedo... Ok, excelente. Bueno, ahora que hacemos? Ahora podemos... Ay, que... No, 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 no se provocaron. No, no. No, no. ¡Espucha! Mi trabajo y me... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te protegí. Te protegí. ¿Estás bien? Ok. Ya hemos peleado. Así que... ¿Por qué te puedo dar todo? ¿Por qué pusiste otro? Te voy a regalar una cosita. Te voy a revisar. Ok. No. No. Carne podrida. Te voy a decir algo, y es que... Yo tengo dos botas con los cuales podemos escapar. Pero... Ahí están. Pero no los voy a tomar, wey. No, no. Ok. La voy a abrir. Ok. Así que podemos escapar con los botes. Pero hay que pasar un día aquí, ok? Ok. Ya sé. Podemos escapar los que queramos ya. Sí. Ok. 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 Y ya estás, ok. sch Yo voy a pelear con el chie. Yo no puedo llegar, no tengo ningún... ¿Tú no tienes un pickaxe? Yo voy a perder con una orden de coros ¿Qué es en el extremo eso, wey? ¡Ayúdame! ¿Que yo me voy a quedar encerrado aquí? Ok, está muy guapo ¿Y tú no me estás encerrado? Ah, ok ¡Ayúdame la perra! ¡Ehh! ¡Cuánta experiencia! ¡Ayúdame la perra de comida, pendejo! ¡No tienes comida, pendejo! ¡Ey, eso, metras! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Ey! Yo tengo una hacha, lo siento, yo te puedo matar Vergas ¡Es Dios!